Después de luchar desde hace mucho tiempo, tratando de conseguir los fondos para desarrollar esta obra muy necesaria para la localidad, para que se puedan desarrollar múltiples deportes, acciones culturales, acciones sociales, la comuna tuvo la oportunidad de diagramar un esquema de loteo comunal y afectar esos fondos a la obra del polio deportivo y que, como vos decís, en muy poco tiempo se pudo ya inaugurar. Bien. ¿Cuánto es lo que ha demandado? ¿Cuál fue la inversión que han terminado realizando, doctor? Y hasta el día de hoy la inversión es de 21 millones de pesos. Claro. Es muchísimo dinero. ¿Y qué dimensiones tiene? Las medidas son 45 metros de largo por 28 metros de ancho. Claro, es muy grande. Sí, apto para... bueno, ya están marcadas varias canchas y ya se empezó a usar. Pero bueno, San Agustín ha sido un pueblo que nunca ha podido desarrollar muchas disciplinas de las cuales necesitaba un predio cerrado con estas características. Ahora ya hay mucho entusiasmo para empezar a sumar de a poco, no, tampoco hay que forzar nada, pero diferentes disciplinas. De hecho, la comuna ya abrió un periodo de inscripción para algunas, entonces, en base a la lista de inscriptos, se diagrama las diferentes disciplinas para arrancar de manera amateur en el mes de diciembre. Claro. 1260 metros cuadrados cubiertos. Y claro, porque ahora todas las instituciones del pueblo, imagino, quieren entrenar ahí. Bueno, claro. En eso un poco consistió el acto del viernes 29, donde la comuna invitó a cada una de las instituciones de la localidad a que presenten en los próximos días, en los próximos tiempos, alguna idea, algún proyecto para poder desarrollar alguna disciplina en el ámbito de la cultura, en el ámbito del deporte o en la organización de algún evento para sus beneficios. Entonces, es decir, la comuna hizo la obra, pero lo quiere institucionalizar, quiere darle toda la participación posible a cada una de ellas y que sean los verdaderos protagonistas de ir nutriendo a este espacio de contenido. Bien. Vimos la algarabía de la gente en la inauguración, la felicidad. Yo le trataba de contar a los vecinos de San Carlos que hasta el momento, el único salón que era utilizado absolutamente para todo, para algún evento de la comuna, algún evento institucional, las colaciones, las cenas sociales, era el salón de la sociedad italiana. Así es, así es. El hermoso salón de la sociedad italiana, que también ha avanzado en sus obras, en baños nuevos, en cocina nueva, que tiene una capacidad obviamente limitada, limitada a 350 personas aproximadamente. Ahora, con la habilitación del polideportivo, para algunos eventos ocasionales y puntuales, se van a poder diagramar eventos triplicando la cantidad de personas. Por ejemplo, lo cual también ya tenemos la fecha agendada, la segunda quincena de junio, la tradicional fiesta del inmigrante italiano que se hace en San Agustín y que muchas veces quedaba con capacidad limitada y con mucha gente afuera, la vamos a poder hacer y de hecho la vamos a hacer en el complejo nuevo del polideportivo. Está muy bien. Bien. Perfecto. Es válida la aclaración y la acotación. Me imagino que toda la comunidad lo vivió con el Garabía y a usted, digo, como jefe comunal, estas son las acciones que no pasan inadvertidas, ¿no? Digamos, estos son hechos tangibles, concretos. Para los jefes comunales son motivos de felicidad, ¿no? Sí, una alegría enorme, Freddy, porque hay mucho trabajo atrás, mucha gente que confió y que apostó y que acompañó día a día todo el desarrollo tanto del proyecto como de la obra, tanto del área técnica, donde intervinieron obviamente los arquitectos de la comuna, Elisandro Sobrano y Jorge Gardión, Jorge de la ciudad de San Carlos, que se sumó a trabajar con nosotros y estamos muy contentos con él. Y luego también toda la administración comunal y el equipo que nos acompaña, que cada uno aportó lo suyo para que este sueño sea realidad. Es una obra muy grande y, bueno, obviamente tiene las complejidades de una obra inmensa. Pero gracias a Dios ya se puede disfrutar y ahora seguimos con algunos detalles mínimos para que el usuario tenga mucha más comodidad.